Buenos días, yo soy Víctor, soy parte de la Universidad Católica, y la tecnología que vamos a presentar es la que concierne al acondicionamiento térmico de las viviendas. Esta tecnología la llevo trabajando ya más de ocho años en un proyecto más grande, que es el proyecto de Chihuahua, que busca mitigar los efectos de las heladas en las zonas suntandinas y también en este proyecto que le da mayor, también se trabaja con la cocina mejorada para el tema de salud, de biologías de combustión. Esta tecnología consta de dos partes, una que es el sistema de generación de calor, que se consigue mediante una pared caliente, que es la adaptación de un volumen. Y debido a que lo que estoy haciendo es que viene a estar muy caliente, para tener una mejor temperatura en las noches, también necesito un sistema de aislamiento. El cual consta de un piso, una doble puerta, un falso techo y, como comentaba Guillermo, también está trabajando una ventana. Esta es la pared caliente, su función es captar las redes sociales, calentar el aire al interior de esta recámara y ingresar el aire caliente dentro de la vivienda por unos agujeros que se va a hacer en el muro que seleccionamos. El aire caliente, el aire caliente va a estar ingresando dentro de la vivienda y el aire frío de la vivienda va a estar ingresando por los agujeros inferiores. Esta pared se tiene, debido a que funciona, necesito una orientación especial, de preferencia se orienta al norte o al noroeste. Es debido a eso que ese es un criterio que se debe tener para la selección de la vivienda. Todas las viviendas no van a poder ser evitadas por esta pared. También se tiene que tener en consideración que a los alrededores no haya ninguna construcción o un árbol que pudiera generar sombras sobre esta pared, porque de esa manera no se tendría funcionando adecuadamente. Esta pared se dimensiona según el volumen de aire al interior de la vivienda. Eso en la tarde estará a cargo del Jorge y de Fernando, que se enseñará el diseñamiento y la instalación a más detalle. Como les comenté, se necesitan sistemas de aislamiento debido a que voy a estar almacenando calor durante el día, por lo que se hace un falso techo con una arpillera, con porigueso. Y también se trabaja el sistema de doble puerta y el sistema de aislamiento de piso. Esta puerta, se puede ver en la parte superior, adicionar un pequeño pasillo para evitar que en el ingreso y salida de la vivienda se estuviera perdiendo el calor acumulado. Además, el techo de este pequeño espacio usa una camina transparente, de modo que también ayuda a estar calentando el aire en ese ambiente. El piso te ayuda a no perder el calor dentro del piso y también que la humedad no ingrese de manera tan fácil en la vivienda. En la foto se ve la instalación que se hizo en la primera etapa. Como les comenté, la orientación es importante. Este es el principal criterio seleccionado con respecto a esta tecnología. El ver la orientación noroeste y que tenga suficiente área completará la pared en una dimensión adecuada. Acá se puede ver, a más detalle, la instalación del pared. Se hacen agujeros de 4 pulgadas, lo que se permitió hacer y estos van a permitir el ingreso y la salida de aire dentro del ambiente. Se desaparece, se tarrajea con yeso y se junta en negro. Se pide negro porque me ayuda a captar la mayor cantidad de radiación solar. y también se ponen piedras en la parte interior, debido a que la piedra tiene la facultad de acumular calor y liberarlo más lentamente. Bueno, pasamos, por supuesto. El caso puede seguir viendo el marco de la estructura que soporta la cubierta de la pared es de madera. Y sobre esta cubierta, esta cubierta es de policarbonato, de 1 milímetro. Antes de usar otros materiales, como les digo, tenemos que tener que trabajarlos. Pero por temas de durabilidad y manejo, hemos optado ahora por el policarbonato. Debido a que tiene más tiempo de vida, este formato viene en rollos, es fácil transportar la zona y es de fácil uso. Como es de milímetro, puedes portarlo con un punter. Ahí vemos el ensamble de la pared. Y ahí está finalizado. Este muro está adosado a la vivienda. No, aparte de los agujeros no hay una integración mayor. Solamente se ancla con clavos y todo el borde se forra con queso. Para evitar la fuga del aire que se genera dentro de este ambiente. Acá se ve la instalación del piso. El piso tiene una separación, después del liberado, hay una separación entre el marcha operado, por la parte exterior, con estos durmientes. Estarán a unos 50 centímetros. Más tarde, más detalles les explicaré la instalación. Y de esa manera el aire me sirve como aislante entre el ambiente y el piso. Aquí está la vivienda finalizada. Esta es la instalación de la doble puerta. La doble puerta, como les comenté, tiene un techo transparente para que permita pasar la luz y también tener un efecto como divernadero en el serviente. Y las paredes de esta doble puerta las estamos trabajando con fibrocemento y una puerta de madera. Bueno, para uso y mantenimiento del muro arreglar lo principal para el uso. Lo principal es que yo tengo que abrir esos agujeros de la pared durante el día para que haya esa edad, que circule el aire caliente al interior de la vivienda y lo cual más se da. Y en las noches o cuando ya esté yendo el sol, se tiene que tapar. ¿Por qué? Porque en las noches el ambiente del interior de la vivienda va a estar más caliente y el ambiente del muro va a estar más frío. Entonces el muro funciona de manera inversa. Si no los tapo, va a estar enfriando la vivienda en realidad. Por eso apenas se va el sol, es importante tapar esos agujeros. Siempre es bueno, en caso de que el comunero o el beneficiario salgan por largos periodos, por ejemplo en caso de que vaya retanada por más de unos meses, es preferible que haya esos agujeros abiertos. Porque si están cerrados, se va a calentar mucho el interior de ese muro y al final va a haber fisuras alrededor. Y eso va a malogar, no vas a poder acumular aire caliente al interior del muro. Bueno, y revisar un mantenimiento del techo a pie para evitar las pérdidas por el techo que debería hacer. Si se realiza toda la vivienda, el orden de pérdidas es el techo, especialmente viviendas por el techo de palamina. Segundo es el piso, entonces es muy importante hacer un mantenimiento con el vasotexta de la pía. La razón por la que preferimos el noroeste, la primera parte es el norte, cuando va a necesitar más área del muro, poder ir al este o al oeste. Nosotros preferimos el oeste, porque el oeste igual está más cerca de la tarde y de la noche, donde yo necesito, entonces tengo un tipo de cardíaco. Igual, aparte de la radiación solar directa, el techo del muro trabaja con la radiación hidratón, que no necesariamente, puede estar nublado, pero si hay cubo chorro, puede ayudar. Se puede, si prefiere trabajar con el noreste, no el problema siempre y cuando cumpla con el dimensionamiento adecuado en Europa. Vamos a entrar a un tema nuevo, que es bonito, muy interesante. El tema de cómo calentar la vivienda en un sistema que se ha adaptado, el famoso muro trono, paredes trono, que en muchos lugares lamentablemente una mala implementación no ha salido bien. Nosotros hemos diseñado eso hace ya 10 años que venimos trabajando y ha mejorado un montón de cosas. La verdad, creo que no tengo mucho tiempo, nos gustaría contarles todo, nuestra experiencia y todo, pero vamos a meternos mucho bien a los objetivos que se quieren y se entienda eso. Les voy a explicar de manera rápidamente cómo funciona esto, que es muy simple, es una tecnología muy fácil de entender y de implementar, no es complicado. Entonces, incluso, como dijo mi compañero Bernardo, no es la solución perfecta, porque las distintas casas que van a vivir, el distinto ambiente donde ustedes van a implementar, va a ser totalmente diferente. Ustedes van a ver que en algunas viviendas es una forma, en otras, otra forma. Pero al final el criterio va a ser ustedes, como profesionales, ¿no? Siempre y cuando se siga el objetivo que ahora vamos a mencionar, ¿no? Esa es la parte más importante. Entonces, como tecnología en compacto, ¿qué es lo que se requiere? Se va a hacer, es calentar el aire de la vivienda. ¿Cómo funciona eso? Entonces, en las viviendas, hay temperaturas, bueno, en las heladas, en épocas heladas, sabemos que las temperaturas bajan, negativas, ¿no? Bajo cero. Pero dentro de las viviendas, ya ser adobes, lo hacen pequeñitos, incluso las familias, algunos no usan ni ventanas, ¿no? Son selladas totalmente. Pues es el mismo tema, por el frío, ¿no? Tratan de que no se enfríe tanto su vivienda. Entonces, pero igual, ¿no? Con las mediciones y toda la vibración que tenemos, ellos duermen a 3 grados, 2 grados. Es imposible dormir en esas temperaturas, ¿no? Entonces, lo que se hace nosotros es calentar el aire de la vivienda. ¿Cómo calentamos? Lo calentamos durante el día y este aire se mantiene durante la noche para que no se baje la temperatura a estos niveles, ¿no? Hemos logrado tener 10, 11, 12 grados, 13 grados en las viviendas. Entonces, hay muchas cosas importantes en base a cada tecnología, pero en general funciona así. La primera parte es el muro. La función del muro es mantener caliente la vivienda, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Como dije, el aire de la vivienda está frío. Como vamos, estamos en la noche, está amaneciendo, el aire está frío en la vivienda. Entonces, empieza a salir el sol, 7 de la mañana, ¿no? Depende del lugar, ¿no? Entonces, el sol va a empezar a calentar. Va a empezar a querer calentar este muro. Es totalmente transparente. Y ahorita voy a explicar por qué es transparente, por qué las piedras, todo. Voy a explicar todo lo que se pueda. El porqué de cada elemento, ¿sí? Ahorita voy a explicar de manera general. Entonces, lo que pasa es que el aire frío de la vivienda sale con los agujeros de abajo. Este muro va a tener los agujeros, todo un sistema, ¿no? Entonces, el aire frío sale con los agujeros de abajo al muro. Este muro está totalmente sellado. Entonces, el calor, durante el día, caliente este aire, ¿no? Y el aire, como una propiedad que nos supongo, variación de densidad, ¿no? Sabemos, ¿no? El aire es más caliente, más denso, se trata de elevarse, ¿no? Todo lo que calienta se empieza a elevar. Entonces, el aire, al calentarse, se empieza a elevar y vuelve a ingresar a la vivienda por el agujero de la vivienda. Entonces, hace un ciclo, natural, lento, ¿no? Sin necesidad de bomba, sin necesidad de ningún elemento, natural. El aire frío sale, se calienta, ingresa. Sale, se calienta, ingresa. Pues, durante el día, eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás calentando el aire. Ahora, es lo importante acá. Ya, ya estoy calentando el aire, está todo muy caliente, tal vez, ¿no? Este... Pero, si mi vivienda no está muy aislada o bien aislada, voy a tener demasiadas pérdidas. Voy a perderlo por el techo, por el piso, por la puerta, por la ventana, por todos lados. Entonces, ¿de qué me sirve que lo caliente? Si al final lo voy a perder y en la noche igual va a estar frío. Entonces, ahí vienen las otras partes importantes de esta tecnología. Es el techo, ¿no? El techo de acá, perdón. El techo es una tecnología muy simple. La tecnología aprendida de ellos mismos. Ellos nos han enseñado, nosotros también nos mejoramos un poquito, nos han usado unos materiales más. Después, el tema de la doble puerta. Es un sistema que último hemos implementado y nos ha ayudado a subir unos grados más en eficiencia térmica. Es también algo muy sencillo, que simplemente es un ambiente que separa el calor de la vivienda y el medio ambiente. Que no hay ningún cambio. Después del piso, el 30% se pierde por el piso. Tenemos que aislarlo de todas maneras. Y, bueno, las puertas y ventanas. Bueno, ahora se va a hacer un sistema de doble ventana siempre. Porque el sistema de doble ventana tiene que tener un tratamiento. Preparate. Por temas de salud, porque de todas maneras no podemos aislarla por completo. Tenemos que hay algo de ventilación. Se tiene que esa ventana aperturar, ¿no? Hay normas de salud que no te permiten sellarlos totalmente. Entonces, pero con la capacitación, el uso, el mantenimiento y todo eso, no es que vamos a perder mucho calor por las ventanas. Pero es necesario que haya una ventilación. Entonces, cada de estas partecitas tiene un objetivo, ¿no? Si bien todo eso aísla, pero cada uno aísla algo de la casa, ¿no? El techo, el piso, la ventana, la entrada, ¿no? Con la doble puerta. Entonces, y son tecnologías simples. Y cada uno vamos a, nosotros ahora lo voy a explicar, cada uno, ¿cuál es su objetivo? Y al saber su objetivo, ustedes mismos van a dar sus propios criterios de decir, ¿cómo está el otro? ¿A este lado está el otro? ¿Cómo lo oriento? ¿Qué dimensiones? Todo eso lo vamos a ver ahora. Pero como ahora digo yo, ahorita no es, y poner así todos, todos tienen que hacerlo así, estandarizado, ¿no? Todos lo hacen a casas de tres por tres, el muro tanto. A la casa de tres por cinco, el muro tanto. A la casa de cuatro por tres, así. Al que está al norte, al norte tiene que estar el muro. Al que está al noreste, no. No se impone nada. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a decir, las casas son totalmente distintas. Lo único, si hay cosas que con la experiencia nosotros hemos ya experimentado, ¿no? Probado con el vidrio, agrofil, la verdad, con el carbonato, ¿no? Ahora estamos a los tones, antes teníamos una puerta en el muro, ahora no. Entonces, la experiencia nosotros ha ayudado a que, hay cosas que, tal vez, te preocupan. Me gustaría que me pregunten, ¿me preocupa mejor que no? Este, ¿por qué es tan interesante, no? O sea, y hay cosas que sí les puedo decir, oye, esto ya lo hemos hecho, no funcionó con tardes, ¿no? O cosas que tal vez no. Entonces, lo que sí, ahora que empiezo a explicar el porqué, este, no es una solución así, rígida y fuerte. Ustedes tienen, van a darse cuenta en el campo, ahora, mañana, pasado, todos los días que vamos a estar en el campo inventando, que no hay una solución exacta. Pero sí, no se puede, no podemos desviarnos del objetivo, el objetivo como paquete y el objetivo como tecnología, ¿no? El muro, cómo es más eficiente, cuándo, cómo, el techo, cuál es la forma más exacta de ponerlo para que tenga una mejor duración, mejor aislamiento, igual la doble puerta, qué tamaño es con la ventana, el piso, ¿no? Si es un machibrado, machibrado es un sistema fácil, todos lo conocemos. Lo que usamos es el aislamiento abajo, cómo le ponemos las estacas, los humildes, a qué distancia. Entonces, no va a haber un número que yo les diga, tiene que ser a 40 centímetros a 60, ¿no? O sea, va a haber mucho criterio ustedes, como profesionales ustedes van a dar varias cosas de civil, pero siempre, nunca ha creado el objetivo. Y la idea ahora, en la parte teórica y reforzándola en la parte práctica, es que ustedes entiendan el objetivo final de todo este paquete, ¿no? De cada una de las cosas que lo componen y que no haya dudas en eso, ¿no? O sea, ya yo sé que una casa de tanto tiene que venir al torno del oriento, ya. Tengo que ver la mejor orientación. No quiere decir que todos van a ser al norte, con sus 50 casas que se toquen, todos al norte, ¿no? La mejor orientación, norte, noreste, noroeste también. Sur es difícil, pero si me toca, puede ser, no sabemos, ¿no? Pero, ¿verdad? Como digo, es imposible. Pero, entonces, esas cosas, ¿no? Ahora, incluso en mis casas, y hay más cosas que se comparten con temas sociales también, o sea. Ustedes llevan una comunidad, las familias, en realidad, a veces, no solo tienen un ambiente, tienen dos, tres ambientes, o tienen un ambiente enorme, ¿no? Que está junto, ¿no? Uno es su dormitorio, el otro es su cocina, el otro es su farmacé. Hay muchas formas como ellos viven. No todos son iguales. Entonces, eso también hay que tener muchos criterios. Y si es, hay manera, hay veces, se tiene que decidir, ¿no? O sea, tú llegas a la casa, a la vivienda, el señor, el señor, ¿dónde duermen? Bueno, mis hijos acá, yo acá. Perfecto. ¿A quién es cojo? ¿A dónde ellos o sus hijos? ¿A quién es prioridad? ¿No? Hay que tener eso muy bien. Después, ¿dónde están sus hijos? Donde yo creo, donde ellos duermen, ¿no? Es el dormitorio, es el adecuado, es el mejor. Entonces, ¿qué tal dónde está su almacén o qué tal el otro ambiente? Va a generar mejor eficiencia térmica, va a generar una mejor tecnología. Tengo que hablar con la familia, hacerles vender eso y decirles, ¿sabes qué? Ustedes traten de dormir acá, acá va a estar mejor implementado, ¿no? No es llegar, ¿dónde duermen? Ya, acá yo duermo ya, pido, acá será el muro, está listo o no. Bueno, generar criterios, criterios propios. Siempre observando el objetivo, ¿sí? Entonces, eso, con eso quería empezar y ahora sí ya nos vamos a sacar tecnologías. Ah, y como les dije, cualquier duda, pregunta, no hay problema. Ustedes pregúntenle todo, porque si estamos al final tal vez se les puede hilaros la pregunta. Ustedes se les toca el movimiento ahorita, si tienen alguna hora, me avisan. Bien, primero, rápidamente, porque no nos va a dar mucho tiempo, los materiales. Quiero pasar esto un poco y, este, los principales sí, tratar de quedarnos un gasito de explicar, de por qué, ¿no? Para qué. Primero, el más importante, en realidad, para el tema del calentamiento del aire de la vivienda, es el policarbonato. A ver, este, como les dije, estoy usado desde vidrio hace diez años después. Obviamente, el vidrio es muy tenso, trasladarlo, cortarlo a la pedida, sellarlo, el costo se le va un montón. Y, bueno, con el cambio de temperatura, frío, calor, frío, calor, lo levantaba. El animal pasaba, tenía como un espejo, ¿no? Se asustaba, lo golpeaba, lo descubría. Y el vidrio es peligroso, ¿no? Me acuerdo. Hay niños, ¿no? Entonces, se descaptó el vidrio, este... Luego dijimos, ¿qué usamos? Agrofil, ¿no? Agrofil es algo que ellos conocen, lo usan en los invernaderos, algunos conocen ese material. Ya, pues, lo hicimos. Pues, lo usamos. Funcionó bien, sí. Pero su tiempo de vida era tres años, cuatro años, dependiendo, ¿no? Y era un poco más frágil que porque llegaba de niño y empezaba a bajar y ya le hacía huequita y ya había fuga de aire, ¿no? Entonces, no era un material un poco resistente. Era bueno, sí, pero su tiempo de vida no era lo suficiente como a generar la sustitución que se requería. Y, bueno, luego ya pasamos al policarbonato. En el policarbonato hay distintos espesores, ¿no? Desde 0.1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Obviamente uno dice, oye, ¿por qué no lo hacemos de 2 milímetros? Porque uno, ¿no? Mientras más espesor va a durar más. Sí, pero... Este tema también es las facilidades al momento de implementar. El rollo de 1 milímetro hasta, o sea, mejor hecho, desde 0.1 hasta 1 milímetro viene en forma de rollo. En forma fácil de implementar. Entonces, van a verlo en el campo, lo tensas al campo, un palas, lo tensas corto, listo. En cambio, a partir de uno, para mí, a dos, tres, vienen planchas. Y es más difícil, porque es como un vidrio, ¿no? Y hacer hueco y todo, se empieza a bajar todo un tema. Entonces, lo más fácil y sostenible, porque tenemos garantía de 10 años que te dan las empresas, Entonces, muy bueno. Por eso se escogió el Policarbonato. Este... ¿10 años? ¿Sí? ¿10 años de garantía? La empresa que lo da, da una garantía de 10 años. O ellos tienen su certificación de 10 años de uso. Ya, ese es como el Policarbonato. Ser el metro como que más importante, tal vez, es el tema de sostenibilidad del mundo. Lo demás de los materiales. La desventaja del muro es del Policarbonato. ¿Y el tipo de Policarbonato que más? No, el Policarbonato se cumple con planchas. Es un material. El Policarbonato se da... ¿Lo ves como Policarbonato? ¿Es el que da la garantía de 10 años? Sí, Poliar. Es la empresa que trabajamos, ¿no? Poliar. Debería es Poliar los importes de Chile, ¿no? Tal vez si hay facilidades de hacerlo con un mismo Chile sea genial, porque producimos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Acá en el Perú, el Policarbonato se usa o tiene mayor demanda a partir de 12. El de 1 no se usa mucho. Entonces, las empresas que practican Policarbonato a partir del Perú, no tienen las maquinarias o los arroyos. Esto es uno de los arroyos enormes donde pasen con la noticia de la planchita de ganancias. Entonces, acá no fabrico. O al menos no hay por la demanda. O sea, la de 12 es mejor comercial. Hasta 6, 7, 8 mil euros. Entonces, por ese tema no hay un... No hay un proveedor. A lo mejor la colega pregunta por el problema de la, digamos, ¿no? O sea, un pequeño golpe lo juega a un perro. No. Ahora lo vas a ver mañana, ¿no? Tiene una muy buena valoridad. Te aguanta la miso, te aguanta golpes, te aguanta mucho. Sí, aguanta. Pásalo mañana. Obviamente, el de 2, incluso te puedo decir que el de 2 es más práctico. ¿Por qué? Porque si tú pones un clavo, quieres clavarlo, o tornillo, lo que tú desees, empieza a abrirse la bajadura, se hace como un vidrio. Y esa bajadura llega hasta toda la plancha. ¿Te cambias con el color? No. Porque es como una lámina, es como un minifam, pero grueso. No viene como un video. ¿No? En la oficina leía un huevo cuadrica. Sí. Se han cristalizado. Un huevo, un huevo granizado. ¿Era de un milímetro? No creo. Tal vez era de más extensión. La viola. La viola. La viola, ¿no? Ese es un tipo de calamita, ¿no? 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 En la práctica mañana vamos a reforzar nuestros temas, ¿no? Allá. El sólido. El sólido. El sólido le da una consistencia muy fuerte. No sé si lo ha visto. Realmente, cuando se vea la viola, eso le da sumamente expreso y además es flexible. O sea, es una luta. Acá tengo la ficha técnica. Espero que se vea. ¿No? Así lo conocen ellos, ¿no? Este es de la empresa. Un huevo de plancha compacta de policarbonato, ¿no? Este... Así viene. Es un huevo de un metro diez. Bueno, de un metro. El de metro diez es de 0.5. ¿No? Este... ¿Qué más? Los huevos vienen de 25 metros. Lo normal es que nos debería alcanzar, no sé si hubiera dos viviendas. Ya hablo del cuerpo estándar de tres. Y eso voy a explicarles de tres cuerpos. No se ha visto ninguno en el esquinado. Es un huevo de un metro casi, ¿no? Un metro, dos metros, tres metros. Esa es el huevo. La esquina es un poco más grande, ¿no? Consume más... Pero el promedio es... Cada huevo es dos viviendas aproximadamente, ¿no? Esos ya son los cálculos que ahora vamos a ver. Bueno, estas son las características. Transparente, noventa por ciento de luz, coeficiente de sombras, protección UV. Ah, un tema muy importante también, el tema del UV. Las planchas de este policarbonato vienen una cara con protección UV y una no. Cambio a partir de dos y vienen todas las otras caras con protección UV. ¿Es importante? Sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque... Si nosotros ponemos... No ponemos el protector UV, se va a opacar rápidamente. Y al opacar se pide la deficiencia. ¿Viene marcado? Sí, pues van a ver ustedes. Tiene un cintillo color bajo ahí, bien marcado. Entonces hay que tener un presente eso. La cara que tiene UV, que está marcado, viene bien marcado en el UV. Siempre tiene que estar afuera del exterior. ¿Por qué? Porque protege que no se opaque por el mismo UV. ¿Sí? Eso es importante. En un momento de implementar. Vamos a repasar todo esto en la parte de implementación. Eso es importante. Bien. Pues sigamos con los baterías de... Y ya. Y ya. Bien. Este... Bueno. Este... 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 para que por más que tú en los listones pongas claritos y pese el policarbonato, genera un sello, un sello que no permita nada de cubas, se puede usar silicona, también pero no se recomienda porque el sol del día que es fuerte, lo va gritiendo y empieza, entonces lo que usamos es un gel, un gel de ¿Pedro, un gel de cuándo es? De una pulgada por 6 milímetros No se te escucha De una pulgada por 3 milímetros de peso De una pulgada por 6 milímetros Tiene que, si es posible, en lo posible Hay veces hay estos materiales a veces no, que tenga a veces un refuerzo, una lona intermedia En algunos casos, en algunos no Pero sí que sea de estos espesores ¿Por qué? Porque a veces si compras muy delgado y eso tiene que estar tensado, obviamente O sea, piezas tienes que tensarlo lo que se pueda, lo más que se pueda Si es muy delgado, el calor mismo al momento de tensar, se está rompiendo Entonces eso hay que tener mucho cuidado Después Los tubos No tengo mucho que decir Son tubos de PVC, cuatro pulgadas Se usan para hacer los agujeros pasantes Es el que donde ustedes van a ver que se une la casa exterior con el interior Sí Al rey Ya Sí, cuando Ya 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 Pues es el proveedor que va a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya hay un tema, dice que ya va a estar creando y se va a ir el proveedor Este diagnóstico aparte de de identificar las viviendas, este es un tema aparte, es que yo llevo la vivienda identificada, ¿cuánto es la diferencia? La dimensión de la vivienda Y en función a esa dimensión, ¿cuál es la mejor ubicación del muro? ¿Cuánto va a venir mi muro? ¿No? Ese es el diagnóstico para ver el tema de materiales también, cuánto material debe entrar Entonces ahorita voy a empezar con eso Con el tema de diagnóstico Como digo, el objetivo principal es eso Tener las medidas necesarias dentro de la vivienda para poder hacer el dimensionamiento sobre todo el muro Lo demás también ¿Por qué? Porque saber cuántos metros cuadrados de mayor, de machimbrado de comprar, cuánto de arpilleras, cuántos metros, ¿no? Por función al área de la vivienda La doble puerta, no hay mucho que pedir ahí porque es una puerta externa que se le da, no se toca nada la puerta interna Entonces, pero para el muro sí, para el muro es muy importante Porque en función al volumen de aire que hay dentro de la vivienda, es la dimensión del muro Entonces, comenzamos La ubicación del ambiente donde se implementa el muro Como explicamos anterior, esto es importantísimo ¿Dónde se ubica? Ahora, la idea, el lugar más eficiente es al norte Como se abre eso, ¿no? Ahora, como nosotros implementamos la vivienda ya hechas No hacemos de cero, tenemos que adaptarnos a cuál es la ubicación principal El norte sería genial ¿Cómo lo hago? Bueno, ya hay un maps, ¿no? Un maps Pues que tiene su brújula, lo hace Ahora, tal vez en mi norte Puede ser que esté en mi puerta O puede ser que justo donde esté el norte Tengo un árbol Tengo otro ambiente O qué sé yo No me da más horas de sol El objetivo de esto de orientación Es tener más horas de sol Durante el día El sol empieza tal vez desde las 7, 8 Y acaba a las 4, 5, ¿no? Obviamente No todos los días es soleano Hay días que van a tener Son días doblados Pero lo importante es Que este muro No se tenga por ningún lado sombra Ya sea por el techo A veces el techo es grande, ¿no? Hace sombra Pucha, ¿qué hacemos en esos casos? Tenemos un árbol O tenemos algún objeto El baño Justo es algo extraño Hace sombra Entonces Tenemos que identificar eso Verificar las 4 paredes de la casa Del dormitorio No de la casa porque son varios O sea, donde se va a implementar Ver cuál de las 4 Tengo más horas solas ¿No? O sea Ya casi ya La brújula solo es una ayuda Pero yo voy ahí Las preparo Las 4 paredes O las 4 esquinas Y veo, ¿no? Por acá está el sol Por acá entra Dónde tengo más horas del sol Eso es el primordial Entonces con eso Identifico dónde voy a poner mi muro ¿Ok? Esa es la parte más importante Dónde ubico mi muro De ahí Una vez que ya Ubique mi muro Lo tengo que dimensionar ¿Cómo lo dimensiono? Esto está en base a las A las medidas de la vivienda ¿No? Normalmente las casas Miren 2 metros Al durmiente, ¿no? Antes de empezar el doble agua O una hora Y Hay de todo tamaño De 3 por 3 3 por 4 3 por 5 Algunos lo hacen grande De 6 por 8 En estos casos Se ha considerado Medidas de esos No pasa Casas grandes No, se les ha dado La representación promedio De 12 metros 12, 16 metros parados, ¿no? Hablamos de 8, 16 metros Claro, y compensan, ¿no? ¿No? Entonces eso es importante Ese es el promedio Que se tienen que tener Las viviendas Ahora ¿Cómo se realiza El dimensionamiento del mundo? En realidad Esto es una tesis enorme Que se les va a pasar Si Que lo sea Le interesa ¿No? Lo van a leer Muy importante Pero Resumiendo Términos muy fáciles Y prácticos Para no complicarnos Es En función al volumen De la vivienda Y al aire Hay varias variables Uno es El aire de la vivienda ¿No? Si yo saco el volumen ¿No? Ancho por alto Por altura Tengo un volumen De la vivienda Ahora Este volumen De la vivienda O sea La casa no está vacía Hay objetos La cama El mueble Están sus cositas ¿No? La persona Todo eso hay Entonces hay que tener Un cálculo aproximado De cuánto de aire hay ¿No? 60% es el promedio 60% se trabaja ¿No? ¿Cómo lo digo? Tal vez Si la casa está muy copada Hay que Ver con cuánto de aire ¿No? Entonces se tiene ahí El volumen de la casa En términos volumétricos ¿Ok? Este Otra de las variables Que se necesita de esto Es las horas sol Que voy a tener ¿Si? Así lo ponga Al norte Al norte O al noreste O al noroeste O al esquinado Hay que ver las horas solo ¿No? Y obviamente Si está al norte Es muy probable Que voy a tener las 8 horas ¿No? Está perfecto ¿No? Si estoy al noreste O al noroeste Ya estoy teniendo Entre 6 horas 5 horas ¿No? Se toma el promedio 6 horas Porque si bien Lo pongo al noroeste Voy a tener Más horas en el día Pero en la tarde Ya me está haciendo sombra Igual si lo pongo Al noroeste ¿No? Mañana voy a tener Poco de sombra Pero en la tarde Si voy a tener más Ahora Es el tema de Igual la pregunta es de ¿Cuál es cojo? Noreste o noreste 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 Varios criterios ¿No? Y no podemos Estar todos En acuerdo en eso ¿No? Si bien Por ustedes Estar en campo Más tiempo Saben las experiencias Durante la mañana A veces amanece Más fuerte Parece Pero en realidad Si tú ves la curva Este Infrabojo Que es lo que le interesa Nosotros absorbemos Los vallos infrabojos Si tú ves la curva Un día Del mediodía Para la izquierda A la derecha Aunque no parece ¿No? Visualmente Entonces ¿Por qué se recomendó Mi compañero Víctor Lo recomendó en las tardes? ¿No? Porque si Es lo mismo Es conveniente El volumen El volumen de aire El volumen de aire El volumen de aire Que tengo que calentar Que tengo que calentar durante el día ¿Cómo funciona esto? Yo tengo una masa Volumen de aire ¿Cuánto es? Entonces Nos sumamos una casa No tengo ejemplo Si no me equivoco Eh ¿Dónde está? Lo que está explicado Lo que está explicado Más o menos ¿Ya? Trabajamos con tres por cuatro Tres por cuatro Tres por cuatro ¿Si? Ok ¿Cosición? ¿Si? ¿Dónde la altura Menor de dos metros? Calcule ¿Cuál? Si es metro y medio O sea Se requiere que la clase sea Como mínimo El muro dos metros Y si es un metro A dos metros El muro va a ser más ancho Más ancho El muro se va a crecer En su tusa Porque La dimensión del muro Va a ser respecto Al volumen De la vivienda Entonces Por ejemplo El volumen Veinticuatro metros cuadrados Veinticuatro metros cúbicos Perdón ¿Si? ¿Pero cuánto es de aire? Vean ahí Hemos dicho que ese es Sesenta por ciento ¿Si? ¿Cuánto es? Sesenta por ciento ¿Cuánto? Cien por cuatro Veinticuatro Catorce punto cuarenta Entonces nosotros tenemos Catorce punto cuatro Metros cúbicos de aire Que tenemos que calentar ¿Ok? Bien Ahora Nosotros tenemos que Tenemos un muro De un Volumen X Que durante ocho horas ¿No? Va a estar calentando Ocho, seis, cuatro horas Dependiendo de la situación Va a estar calentando este aire ¿Si? Así funciona Entonces ¿Cómo dimensionamos el muro? En lo posible Las medidas casi Casi Que Están la vez que tenemos Es La altura De la altura empieza todo La dimensión del muro La altura del muro En lo posible Hay que tomarle Casi el total ¿Verdad? Así es Si la casa mide metro ochenta Metro ochenta Si la casa mide dos Dos Si la casa mide más de dos Hay que ver ¿No? O sea Si lo hacemos a dos o más O lo hacemos crecer Porque Es Es más complicado al momento de implementarlo O sea Tenemos que trabajar en dos ¿Se les recomienda? Son pocas las casas que he visto de dos Más de dos Si son de dos Ya son dos pisos ¿No? Entonces mayormente se usan de dos Más un De cincuenta Más de techo ¿No? Entonces el promedio es casi de dos Entonces si es menos Hay que hacerlo Mucho más bajo Si es más Hay que ver la forma Pero la idea es que es mala la altura Ahora Es importante también acá la inclinación ¿No? Para él tiene una inclinación Ahora esta inclinación Tiene un porqué Este Nosotros estamos en altitud Más o menos trece grados Trece y quince El Perú Entonces ¿Qué quiere decir esto Con el tema de variación? Que los valles solares Hacen un ángulo ¿No? Hacen un ángulo O sea, si vemos la perpendicular Ese ángulo que forma ¿No? Es el Es quince si no por acá O setenta y cinco ¿No? Si lo vemos por el otro lado O sea, si hablamos de triángulo ¿No? Los valles solares vienen acá Más o menos Es más o menos hace ese ángulo Entre quince y trece grados ¿No? Hay ¿No? De aquel ángulito El ángulo Estoy entre trece y quince grados Entonces Eso hay que respetarlo en el muro Porque la idea La eficiencia hace que los valles Tengan una manera de ventura Entonces Ya tengo mi ángulo Si yo sé mi ángulo Que creo que están La idea es quince Trece y quince grados No No hay mucho con mi pieza Hay que ver el tema De que me salga un muro Exacto ¿No? Si me sale un cuatro punto O sea, si me Ven estos paños ¿No? Estos paños largos ¿No? Estos casi De línea a línea es húmedo ¿No? Entonces, si por ejemplo Con los cálculos que hice Me sale tres punto uno Bueno, entonces Hay que darle un poquito más Del ángulo Para que ¿No? Para que no tenga que hacer Un paño más Ahí sonar ¿No? Entonces, hay un rango De ángulo que no No hay que ser tan Preciso Pero si Trece y quince grados Entonces Yo ya con Si nosotros Vemos este ángulo Si yo tengo ya la altura Tengo el ángulo Yo puedo saber el ancho ¿Si? El ancho de mi muro ¿No? Es alrededor de 70 80 centímetros El promedio Dependiendo de la altura ¿No? Hablando de 2 metros El promedio de 70 80 centímetros Entonces ¿Cómo calculo ya La longitud? O sea, ahorita ya tengo Este triangulito Ya lo tengo ¿Verdad? Sin hacer nada Sin usar todavía Los datos del volumen De la casa ¿No? Que ya hemos calculado Que era 14.4 ¿No? Sin usar ese dato Yo ya tengo este de acá Con la altura Con el ángulo Ya tengo el área lateral ¿Qué me falta allá? La longitud ¿Cuántos palos Voy a tener? ¿No? ¿Cuántos De estos cuervos Voy a tener? Entonces Ahí entra El tema de las horas de sol ¿No? Si yo Necesito calentar 14.4 metros cúbicos Y tengo 8 horas de sol ¿Cuántos metros cúbicos por hora Necesito calentar? ¿No? Hablando de que el muro Está al norte ¿No? Exactamente ¿No? ¿Cuántos tenemos ahí? Un promedio ¿No? Un promedio ¿No? Entonces ¿Cuántos metros cúbicos? ¿1.5? ¿1.5? ¿1.6 por ahí? Ya Entonces A ver ya Ese Ese es el volumen Que yo necesito del muro Por hora ¿No? Ese es el volumen Que mi muro tiene que tener Porque esa dimensión de ese muro Con las 8 horas que yo tengo de sol Va a calentar Todo el aire posible de la vivienda ¿No? Entonces Eso es importante Entonces Ese es lo fundamental Entonces Yo ya tengo el volumen Que tiene que tener mi muro 1.5 ¿1.6? Si yo quito Si yo lo divido entre el área lateral Ya tengo la longitud ¿Verdad? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Vuelvo a repetir? ¿Algo? ¿Vuelvo a de nuevo? ¿No sé? ¿Sí? A ver Vamos a hacer más Tenemos dos partes Uno es el El aire De la vivienda Que se quiere calentar ¿Sí? Después tenemos La dimensión del muro Que necesito Para calentar este aire ¿Y quién depende De la unión de estos dos? La cantidad de horas sol Que pueda tener ¿No? En el día Y eso depende De mi orientación Norte Noreste Noreste Entonces El primer cálculo que hago Es el volumen Real De mi De mi Que no es el Volumen total Es el Volumen De aire O sea Quitándole el 60% ¿No? Quitándole los objetos Que están ocupando un poco El volumen dentro De la vida Entonces ya tengo mi volumen Real De la vivienda Entonces Ese volumen Eso lo tengo que calentar En el número de horas sol Que tengo ¿No? Puede ser 8 Puede ser 6 Dependiendo de La ubicación del muro En este caso ¿Sí? ¿Eso asumiendo Que todo el día Ya llega el sol Al muro? Así es Por eso hay un índice Es el criterio Que uno asume Esa es una variable Que uno ve ¿No? Por eso no hay bombos Somos 8 siempre No, no Puede ser 8, 6, 5, 4 Varias casas Pero esto ¿Qué va a detener? Si es muy bajo El muro va a crecer mucho Y vean Si es que tus presupuestos Están para implementar Un mundo ese Eso es importantísimo El diagnóstico No hay un valor exacto En época de la edad En época de la edad Siempre hay época de la edad En época de lluvia No, porque en época de lluvia No tenemos nada Eso casi Pero también las viviendas No se frían mucho Tenemos datos Eso Es más tibio Así es O sea, pero No es el lado Es aceptable No, entonces Entonces Ya tenemos Ya dividimos El volumen de mi vivienda Mi volumen real Entre las horas sol Que tengo ¿Está bien? 8, 6, 4 En este caso En el ejemplo que estamos 8 Entonces esto nos botó Un volumen Que necesitamos Por hora ¿No? Que sería De 1.6 ¿No? Más o menos Entonces ese volumen Que hemos calculado ahí Ese es el volumen Que tengo que tener En mi mundo ¿Ok? Entonces ¿Cómo hay un...? Lo importante en el mundo Es la longitud ¿No? Porque esto de acá Son datos Que si los tienen Lo que me importa Es esta longitud Pero esta longitud Sería en función Este volumen Que hemos hallado Entonces yo necesito 1.5 metros cúbicos Por hora O sea O es el volumen Que necesito en 1 Si lo cambiamos Si lo vemos así Para no confundirlo Ahora entonces Yo necesito Esta longitud de acá Para saber Cuántos paños De estos voy a poner Pero para eso Yo necesito El área lateral ¿No? Entonces el área lateral Se halla simplemente Con la altura Que eso es un dato ya Que está en cambio ¿No? El ángulo Que eso es un dato fijo Entre 13 y 15 grados No es exacto Pero es fijo Entonces Con ese ángulo Y con esa altura Puedo salir el ancho Y con eso puedo hallar el área ¿No? Pase por altura entre dos Pero el área entre ambos Entonces Eh Ya tengo el volumen Frecuenciario Si yo divido esos dos Tengo la longitud Del muro ¿Ok? Quedó más claro Todavía hay dudas Si hay más Hay el campo Lo veo del menos ¿Si? Ahorita hay que seguir un poco Avanzar con el tema Además hay un excel Que se les va a entregar Para facilitarles Con las variables Y les va a aportar Con el paño Así que Tranquilos No se complican No se complican Este Pero no es nada complicado Pero es muy importante O sea También En este caso Hay un cuadro Pero obviamente Hay unas variables fijas Que se le ha dado ¿No? Por ejemplo El ángulo La altura De la casa ¿No? En función a eso se ha dado ¿No? Quisiéramos dar un cuadro exacto Para todos Pero como digo Hay una vivienda De metros cincuenta A metros ochenta Dos metros Eso va a ser un criterio Que ustedes van a tomar En el campo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sube ese volumen Por hora? ¿Por qué? ¿Por media hora? ¿O? Ya Ya ¿Cómo es el entero? Claro Lo que pasa es que Este es un tema ya más Mecánico Que es el tema De la transferencia de calor Existen Un tema de transferencia de calor Que en la tesis Está explicada Es bien amplio Explicarles Pero resumiendo Es que tú En función a la transferencia de calor Que tú generas por el sol ¿No? Viendo la variación Promedio Del país ¿No? Teniendo Las pérdidas Que te puede generar Cada parte del cuerpo Ya sea del adobe Ya sea del mismo muro Y con todos esos datos Con esos Y con sistemas Los aislamientos Que genera cada uno Y la transferencia De calores De todos los tipos De transferencia de calor Que hay ¿No? La valentía La... Todos los tipos Este... Genera una velocidad Lo que tú hayas en realidad Es la velocidad Al final de todos estos cálculos Es enorme Es una línea enorme así Este... Lo que tú hayas es la velocidad Es bien pequeñita La velocidad que tú hayas De salida del aire Y el ingreso ¿No? Es ese ciclo natural Que se hace El movimiento y el estado Entonces... Usando todas estas variables ¿No? El calor Los aislantes Que se pueda generar Las pérdidas Que se puede generar Incluso hasta el dimensionamiento Tal vez De los agujeros Todas esas cositas De tipo material Y todo eso Lo que tú hayas ahí Y todo eso es la velocidad Del aire Es una velocidad muy pequeña Muy, muy pequeña 0.02 Metros sobre segundo Más o menos Entonces Con esta velocidad Es lo que se calcula Más o menos Como el volumen ¿No? En función al área De la mujer En este caso Que es 4 pulgadas Eso que está haciendo Obviamente por 3 O dependiendo Del largo del tubo Del muro Es como tú hayas Cuanto... Cuanto de aire Cuanto de volumen Por... ¿No? Por hora Bueno, en este caso Se calcula que por hora Se mueve más o menos Exactamente En función a la dimensión Del volumen Entonces Es eso Es full transparencia El valor ¿Por qué 4 pulgadas? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué una pulgada? ¿Por qué no? Justamente por la valoración Del movimiento Que genera Este intercambio de temperaturas En el cálculo Que se ha resumido Hasta ahora Y se ha optimizado Es 4 pulgadas Muchos nos preguntaban ¿Por qué no 2? Para que sea más este... Como el agua Para que entre más A presión Pues es el mismo Efecto del movimiento ¿Y por qué no Más grande? Para que sea más libre Y pueda ser más rápido Efectivamente Porque no más alto Porque si no se mira Más rápido Sería siempre frío La optimización La optimización del tubo de 4 Es justamente por los cálculos El cambio de temperatura Ya está normalizado Hasta ahora Se llevaba un Provecho de 10 Sí 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 En el caso En el muro Óptimo Para poder el muro Trombe ¿Hay una ventana? Ya Una pregunta ¿Esa ventana ¿No? O en tu caso Altos agujeros Y esta ventana Que se queda abierto A la mitad? O sea Más o menos Es un... Formas que tú puedes ver Pero no es necesario Anularlo Al final es Cambio Intentarlo de ahí Pero el problema ¿No? Si se puede decir Que el muro Que ahora está sucedido Por una ventana Me sirve Como un absorbente Porque está pintado en esto ¿No? Así es Porque nosotros Ya perdería Ya para pintarse No, porque igual tú tienes Tres agujeros del mismo aire No, no, eso no es un calentamiento Digamos O sea Son dos mil veneros Que se va a subir el calor Ya Lo que dice calor Es el que se va luego A salir a este Tres agujeros Que de ahí está No, no, no El pintado en negro Lo que te hace es que Absorba más calor del ambiente A esta masa Es lo que dice Que deja de absorbir Quizás la ventana Que nunca no se ve No se ve No se ve No se ve Pero que en el mismo Hay los agujeros Si tú cuando haces agujeros Igual estás perdiendo Esos agujeros no se ve Yo estoy hablando De que venga Que no se ve Que sale 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 Lo que pasa es que Nuestro hermano Lo dice Oye, yo tengo una ventana De este tamaño Pero no está pintada en negro Este pedazo Se pierde Porque no absorbe Pero si nosotros Pensamos Lo que dice Jorge Este agujero Acá Nosotros decimos Sumamos el área De los agujeros Si el ventana Ya le está dando Exactamente acá Yo ya no tengo Por qué cerrar Se que puede perder Algo de absorción De temperatura Porque no está pintada en negro Pero que me va a dar Va a ayudar a la casa Que entre luz Y calor Si usted pasa Yo lo siento Esa área de ventana Ya pierde Ya la inclinación interna Cuando nosotros le damos Por ejemplo Una casa de cubos Y justamente Hay una ventanita acá Y calculamos Que esa puertita Que se abre Puede subir A los tres tubos O cuatro tubos No te permitimos Dejarlo ahí Ya lo hacemos ¿Para qué? Para que también Nos ayude a manejar Y a controlar La temperatura Porque el beneficiario Tiene que saber también controlar Dicen No se ven los agujeros De arriba No, no, no Los agujeros De abajo sí Pero a ver Con tu ventana Estaba a una altura determinada Entonces eso te va a ayudar Sé que algunos Muchos Lo van a encontrar Incluso nosotros Nosotros hemos encontrado Una ventana grande Pero el mismo muro Yo no le puedo cerrar A toda esta ventana Lo que tal vez es Ver como Compenso Para que esta área No esté muy abierta También Para que haga este intercambio De temperaturas Pero sí tiene que haber Los agujeros de abajo Porque es lo que te va a absorber El aire frío Lo que ayuda a la ventana Es ingresar el aire caliente O sea Eso sí es Manejar Es la ventana 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 Y la altura Con la diferencia De alturas Entre los huecos Superiores E inferiores ¿No? O sea Cuán cercanos Cuán lejanos son Porque a veces No pueden estar muy cerca Al piso O muy cerca Al lecho ¿Hasta cuándo es aceptable? ¿No? Voy a pasarlo Ahí ¿No? Si me pregunté Sobre el tema De la famosa capital Yo creo que tenemos que Concesionarnos En el usuario El usuario Generalmente Sale de madrugada Y vuelve en la noche No va a estar Comprendiendo La ventana Consigue Que debemos poner Un número de agujeros Que no es el proyecto Y el usuario Siempre va a mantener Su maritalista Porque de verdad Parece un tema Generalmente Abrir No es real El usuario De esa pimienta No se va a adecuar A estar atento A ser Pero en realidad Es que por eso Hay un tema asociado Y hay un tema ¿Por qué? Se va a sevar ¿No? Creo que mi amigo O sea Durante el día se abre Y donde la tarde También se se va No Los tubos Sí Claro O sea Un ratito Creo que Creo que Miren Abrimos la ventana Para que entre A la temperatura El usuario Lo tiene que cerrar En la noche Y en la mañana Lo tiene que abrir Igual va a pasar Cuando tu pongas Los tubos O la ventana No Igual en la mañana Tienes que abrir Las tapas Porque la ventana De los tubos Tienen tapas Si no hay bien El efecto inverso El usuario Lamentablemente De ese manejo Es el aspecto Técnico y social Porque sin ese manejo De las tapas No va a funcionar Díganme Que pasa si el usuario Lo que decíamos En la mañana Que pasa si el usuario Se va a pastear 3 meses Porque mucha gente Se va Deja Y deja todo tapado No Digamos que deja tapado Lo deja tapado Eso va a ser como Un área de presión Va a caer Y en un momento Va a reventar Pero nadie se ha percatado Que ha reventado Se han reventado las fisuras De arriba Del sellado También el usuario Feliz potente Ahora si voy a dar mi calientito En mi casa No? Uy! Para eso Esta su casa Esta acostumbrado Se pone su shortcito Nada mas Pero va a terminar congelado El usuario Que va a decir No sirve No sirve eso Y al decir no sirve Se contagia al otro Le dice al otro Y simplemente el proyecto Comienza a callarse Porque? Porque tuvo una mala Información En su manejo Entonces Si yo me voy afuera Por tres meses Percibo dejarlo abierto Que el día caliente La noche le es frío No importa Pero no va a tener Este problema De reventar Ya? Entonces igual No va a pasar con la ventana Si me toco una ventana Para manejar En la mañana lo voy afuera Pero el día noche Me lo cierro Para que todo Me lo mantenga ahí Ya? Este... Bueno Sigamos Sigamos con este Fernando No está más En el campo Así que allá 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 le van a poner Allá le van a poner Allá le van a poner Más tecnologías Con los materiales Ahí es donde él va a hacer Mucho más Muchísito Sus experiencias Todo Ahí lo vamos a ver Mucho más a detalle Este... Bueno, sigamos Con el tema de... Ya... Entonces Ya pasamos la primera etapa Que es el tema De la implementación de... No, perdón El diagnóstico ¿Si? Cuanto mide? ¿En función a qué? ¿Cuánto va a medir? ¿Dónde lo voy a ubicar? Eso es lo primero que tenéis que hacer Y eso es lo primero que tenéis que hacer Y eso es lo primero que van a hacer la mañana también De ahí Ya vienen las tecnologías ¿No? Entonces Son cuatro partes principales El muro El piso Que es algo más sencillo Como voy a hablar mucho El piso Porque es un piso al pie El techo También es algo simple Fácil Algunos criterios Que nosotros Hemos aprendido Con la experiencia Eso se va a explicar Y la doble cuarta Que es algo Que... Si bien acá Es tipo uno de dos o uno Pero también no es nada complicado ¿Ok? Pero lo más importante Sigue siendo el muro Entonces voy a seguir Con la implementación del muro Bien Para empezar a implementar el muro Ya para esto Ya lo tengo Ya sé ¿Cuánto me va a medir? Porque si yo sé que tiene Tres metros de longitud Ya sé que tengo que tener Tres metros de largo ¿No? En una pared O si es esquinado Uno o dos Dos paños por un lado O un paño por acá ¿Qué sé yo? ¿No? Lo que me salió es mi diagnóstico ¿Ok? Entonces yo llevo Al campo Ya sé la pared ¿Qué es lo primero que hago ya? Entonces Margo la altura de mi muro ¿No? La longitud que tengo Y lo primero que tengo que hacer es Bueno, si hay un trabajeo Sacarlo ¿No? De ahí A ver el tema de los agujeros ¿No? ¿Cómo funciona el tema de los agujeros? ¿Cuántos agujeros van? Todo ese tema Este Para no complicar esto Es simple Por cada paño de metro ¿No? Porque son dos metros Por cada paño Van dos agujeros Uno abierto Y uno abajo ¿Ok? Vamos a decir Yo tengo mi muro De tres metros Ahora Cuando hicimos el diagnóstico Como les dije ¿No? Si mi muro me salió tres punto uno Bueno no Tres ¿No? Tres punto siete Tres punto ocho Voy para la corte ¿No? Entonces eso es lo principal Porque como que El El Voy cargoto viene de medio Va a ver De todas maneras Es un traslape Pero bueno Todavía no No explique un montón de aire ¿Ok? Entonces este Por cada paño De estos Que se van a armar Estos agujeros Una abierto y una abajo ¿Si? Entonces Comenzamos haciendo los agujeros Ahora justo la pregunta que hizo Guillermo La altura ¿No? ¿Qué me manda? ¿No? ¿Interior? ¿Exterior? ¿Qué es lo que me manda? ¿Interior? Entonces este Acá hay dos cosas Este Más me manda lo que es Interior Por eso incluso Se recomienda Que empiecen con Haciendo el piso machiturado Porque como empiezas haciendo el piso machiturado Con el Sacas todas las cosas De la familia ¿No? Ya se ha conversado Todo ese tema Haces un pampero Haces un pampero Y se hace los durmientes Y así se ve más o menos ¿A qué altura? Va a elevar Entonces Si yo No hago esto Y si es que frente afuera Yo hago mi comprado Subo Veinte centímetros Que es el promedio Voy a ir adentro Y me va a quedar Tal vez a más del piso ¿No? Pegadito O abajo O más abajo tal vez Para mí no se ha pasado ¿No? O sea Se hizo el hueco Y por el otro lado Solo sería medio hueco Entonces Al momento de implementar el muro Ya tengo toda la pared Más o menos Y hago mis agujeros En pulsón interior ¿Ok? ¿A qué distancia? La idea es que Esté al centro de cada paño Si mi paño es de un metro Al centro Entonces Si yo comienzo de un lado Medio metro Medio dos agujeros Medio otro metro Medio dos agujeros Medio dos agujeros Medio dos agujeros 25 para abajo 25 para abajo 25 para abajo 20, 25 Ajá Con la empresa luego afectada Ajá ¿Ok? Ahora Afuera ¿Qué se hace afuera? Ahora Ahora hacemos un pequeño Encontrado Eso antes No lo hacíamos Con los comienzos Cuatro de la experiencia No se hacía Porque nosotros simplemente Bueno, como es tierra Todo Hacíamos el marco Amor Tierra todo Perfecto Bien sellado Pero como este ambiente se calienta ¿Qué pasa con el calor? Hace crecer la mala hierba Esa temperatura caliente y húmeda Y es genial para la mala hierba Hace Y pues Te tapa todo Y ya no funciona Entonces Por eso es que se hace un Jejeje 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 Por eso lo que se hace es Un impostor Ahora ¿Cuánto es las dimensiones De este impostor? Obviamente va a ser ancho ¿No? Que ya también lo tienes Oye, tienes tu ancho Más o menos Le damos Noventa total O sea Diez centímetros más del Tiene que ser más que la triple Obviamente Unos diez centímetros por lado Por lado Y una altura Aproximadamente De veinte centímetros ¿No? ¿No? Ahora que tenga un lado ¿No? Ahora este es Este es un impostor moquillado ¿Por qué? Porque en realidad No es cemento puro ¿No? Lo que se hace es ¿No? Una piedra ¿No? Con un chapoteo Conocido por todo ¿No? Entonces Este es el moquillado ¿No? 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 Ahí está el moquillado ¿No? Claro ¿No? 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 La hojita que había? La hojita que había Pero no lo hace nada Nos vamos a ir a usar Y se quedó ahí Y aparte que le daba luz interna también Ahora, en el moquillado ¿Por qué se está haciendo el moquillado? De una forma práctica Es porque antiguamente Solamente se ponían las piedras encima de la tierra Se pintaba enero porque absorbía la temperatura Como les contaba la experiencia Crecía el pasto Pero eso pasaba con el agrofil El usuario no lo limpiaba constantemente Porque no tenía tiempo y no le gustaba limpiar Pues meterse ahí Mejor meto a mi conejo y que se lo coma A veces el pueblo ni siquiera podía salir por el huequito Y se quedaba ahí chicharrado ¿Pero qué pasaba? Se queseaba la mala hiela Y se comenzaba a ingresar por los tubos O se leaba los tubos Y ya generaba otro tipo de sellado Y ahí se creaba los hombros Y se creaba más a las humedades Entonces determinamos en los estudios Hacer el emboquillado con cemento Entonces ya no crees en la mala hiela Ya no crees Nos asegura también que las lluvias Que puedan pasar por el techo Que siempre van a caer Tampoco los laven por el superímetro Porque antes se ponía adobe Y eso se iba corriendo Y la tierra con el agua se iba corriendo Y abajo Bueno Se pierde la temperatura Por lo menos mínimo 10 centímetros por lado del muro Como mínimo 10 centímetros por lado del muro Para que tenga siempre resistencia Y su corte lluvia Ingeniero A ver ¿El emboquillado es todo el contorno O solamente donde que va a llegar? No Todo el área Claro Todo ese área que tiene Tu base más 10 por los otros lados Lo esbojas Y todo eso Ah Todo el contorno Todo Si tu muro sale un metro Un metro Perdón Tres metros de largo Y tu ancho es ochenta Tú le tendrías que hacer pues Noventa Por tres veinte Pero todo el boquillaje De ahí ya lo refuerzas con el cemento oterrajeado ¿No? Bueno pero para Bueno y como ven en la gráfica ya El enyesado ¿No? Porque el enyesado pues es Para poder pintarlo en negro ¿No? Eso también no hay nada complicado ahí ¿No? Ahora los agujeros ¿No? Si bien ya están hechos los agujeros Este ¿Qué se coloca ahí? Se toca ese tubo de PVC de cuatro fugadas En realidad es para darle consistencia al agujero ¿No? Porque si lo dejamos solo agujero ¿No? Se va desmoronando eso y ya no Se va cebando en algún momento Bueno se Se trata de darle Del adobe Unos cinco centímetros por lado Uno para que pueda entrar a la tapa también ¿No? Es una tapita Entonces se corta ¿Cómo? ¿No? ¿No? Hacia afuera Así es ¿No? Hacia afuera Por hacia Por adentro se deja cinco centímetros arriba y abajo a los dos Y por el exterior también Pero con el yeso que le vas a hacer un sellado de yeso Para que no se mueva ese tubo No se va a notar ¿No? Entonces ahí se deja siempre cinco centímetros Entonces si mi adobe es de treinta Corto cuarenta Si mi adobe es de cuarenta Corto cincuenta ¿No? Entonces no se hace esto Y lo coloco ahí Y siempre su sellado de yeso Al rededor para que no se Para que no tenga consistencia Y cuando se hace el agujero también se trata de hacer un poquito más grande que el tubo de cuatro Porque a veces no hacen exacto Y por querer meter la presión se vuelve huevo Y entonces cuando quieras poner la tapa no hay ingresa Entonces se ve bien pero yo pongo flojo Porque el día de hoy empiezo le va a dar la Y bueno Ya una vez que están bien cofrados Están mis agujeros Están bien yesados Se hace el pintado ¿No? Se pinta la pared con suena lágrima Y se pintan las piedras ¿No? El esmoquillado ¿No? Para que pueda absorber mayor calor Y este Una vez que se tiene esto Ya se empieza a hacer el muro Al inicio nosotros hacíamos el muro puesto ahí Como os piden unas fotos ¿No? Pensaban armarlo ahí Ahora Por facilidades de trabajo pasamos afuera Como ya tengo las dimensiones de mi muro Mi ancho, mi alto Sabes que las paredes o la piedra del esmoquillado No es No esta No esta No esta precisa Entonces Yo miro el tomamento Ahora Algo que nos vamos a olvidar pero Al momento de hacer el encofrado Hay que nivelar el piso Hay que tratar que hay una nivelación No puede estar mi muro inclinado ¿No? Entonces Hay que escarbar un poco Hay que levantar un poco Y hacer Una pequeña nivelación Es tipo vereda Pero no Es una vereda 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 Una vez que ya esta todo listo Solo faltaria hacer el Marco de madera Y puesto el polincarbonate Como les dije Antes lo hacíamos ahí ¿No? Ahora no Ahora no estamos Estar con facilidades Mediamos Cuando tiene Lateral Ya sabíamos Toda la longitud del muro Entonces armamos Toda la estructura De listones Afuera Esto más se va de mañana ¿No? Como se hace Es por medidas Cuanto de ancho Cuanto de ancho Tengo la longitud ¿No? Diagonal ¿No? Y ya Voy uniendo ¿No? Como el marco De las maderas Va por cada paño ¿No? Porque como va a haber Un traslante Hay que estar el listón Obviamente apoyando ¿No? Para que quede sellado Entonces cada metro Hay un listón De sellado Entonces se arma la estructura Que más lo vamos a ver En el campo ¿No? ¿Ven? Esta es la base Acá hay listones Acá hay listones Incluso ya En algunos casos También ya ponen Ponen el Policarbonato Lo clavo Y no sé Ya lo tienen casi todo listo ¿No? Para Solo para agarrar Todo el marco Un cortillo Es más fácil Porque a veces Tu armas En el mismo lugar Y Y por ahí Una madera Una altura Te salió mal Porque Tal vez la pared De las casas Un poco En estado O sea Tienen Variaciones Y ya te quedo Muy corto Muy largo Y listón Para no perder material Todo se hace afuera Y bien Finalmente Lo que se hace Es el sellado Entre el adobe ¿No? La pared de adobe Y los listones Ya estamos hablando De todo este lado de acá La parte de arriba Y el otro lado Es con yeso ¿No? Yeso Todo alrededor Y entre El enboqueado ¿No? Todo el área El enboqueado Es con cemento ¿No? Bueno Es un Un preparo ¿No? Ya Así sería Sí ¿Qué pasa con Para el cálculo De un otro Cuando se tiene un volado En estos lugares Es casi de un metro Entonces vamos a tener un techo Volado en un metro ¿No? Ya Justo ¿No? Esas cosas Hay que Tener criterios ¿No? Si es que el volado es muy alto Tal vez Hay Tal volado ¿No? El volado es más largo O sea en donde Obviamente lo hace por la lluvia ¿No? Obviamente Bueno Hay varias alternativas Una es Va a ser más bajo el muro Porque el sol igual va a llegar hasta donde Te hace sombra ¿No? Pero te va a salir más alto Este es uno Te va a salir más listones Otro es buscar la alternativa De buscar un yabonal o algo Porque Y otra es Ver la forma de que El dueño diga Si es calamina en este caso Poder cortar un poco Si quiera ¿No? Es criterio de ustedes En el campo ¿No? Le hablo de tres alternativas Que las tres hemos usado ¿No? No hay algo definido Ustedes Conversando con el dueño Pueden ver cuál es la mejor Hasta ahí es El muro Mañana ya Implementando Más dudas Más cosas Van a aparecer Como les digo No hay una sola respuesta Hay muchas respuestas Para estas cosas Es mucho criterio La implementación Pasemos al techo Al techo aislado A ver Este techo Es una tecnología Que ellos usan ¿No? La artillera allá Hay mucha gente Que usa su artillera ¿No? Postal Unos artillera Un varillo ¿No? ¿Ok? Que viene de cuatro metros ¿No? Dos metros Doblado en dos Por un trompito de cargo ¿No? Entonces Eso nos ayuda Porque las casas Justo se adapta a eso Entonces Este Su objetivo de esto ¿Qué es? Sellar el techo Si hablamos de sellar Esto obviamente No tiene ni un agujero Por ningún lado ¿Cómo logramos esto? Este Lo primero Lo principal es Hacer la estructura ¿No? En muchos casos Es complicado ¿Por qué? Porque Si bien tiene durmientes No está a nivel ¿No? No está bendito Generalmente Está todo Entonces Muchas veces Hemos solucionado Hasta incluso No leí eso ¿No? Los agujeros Y eso Pero el objetivo Sigue siendo Que no deje pasar La temperatura Ahora Otra cosa importante De esto Es Siempre Siempre tratamos De dejarle un Exceso Para poderlo Tensar bien Es muy bueno Estar tensado Pero ahora Por más que a veces Lo tensamos bien No El pecho Pasa el tiempo Un mes Dos meses Tres meses Se va Se va volviendo Una falsita Entonces Ya se ve un poco Antistético Y también La familia No les gusta Entonces Lo que se recomienda Es hacer un marco Un marco Estructura de madera ¿No? Que pueda Quedar Dejarlo Viqueo Y después Lo nuevo Que nosotros Hemos hecho Este tumbadillo Que ya lo hacen ellos Es nada complicado Es hacerle Mejorar el sistema Del sellado Del sellado O sea que no se pierda calor ¿Cómo? Simplemente nosotros Hemos hecho Una mezcla De yeso De yeso Cola Habla Y le ha hecho un pintado Lo pintamos Un marido Lo pintamos Seca Y ya Todos los colitos Los colitos Que tienen tumbadillo Ya se tapan Y ya Ya no permite El El ¿Cuánto es la mezcla? Eso mañana no lo vemos ¿No? Sí Pero le damos Cola Y le damos De yeso ¿No? Sí Si Lo pongo uno Y ya lo hago casi Lo mismo conmigo ¿No? Sí Estamos Infertilizando El falso Techo ¿Qué pasa? Si es Se quedó Se quedó Se quedó Ya que Es un falso techo ¿No? Arriba ¿Cómo resuelve problemas Si tengo Cero Si está la baja Que no vuelve Va a pasar el agua Y probablemente Va a pasar Así es Bueno Nosotros Con la experiencia Que tenemos Nosotros Todas esas cosas Eh Justo Ese es más tema Yo creo que social ¿Por qué? Porque nosotros Lo que hacíamos Es decirles Que Si son cosas pequeñas Como agujeritos Porque a veces Si viene esta la mina A veces Le ponen pasta ¿No? Y esas cosas La idea es que ellos Su parte Su apoyo O aporte Es la idea que O sea Yo te estoy dando algo Al menos Usate esas cositas Al menos De techo Así es Y en el caso De la rata En el caso De la rata En el caso De la rata 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 Y podemos poder, como dices, hidrocemente esas cosas, pero por ahí se les agujero o se les... Las personas no tienen... ¿Dónde van a conseguir eso? Si bien usamos hidrocemente otras cosas, sí, no miento, porque se va a usar, pero es más fácil para ellos. Este sistema de doble puerta, si se hace un agujero, no me afecta todavía el aislamiento de la casa, solo me afecta el muro de afuera de mi casa. Pero el techo es importantísimo, es uno de los lugares donde más se pierde el techo. Es el primero que se pierde, porque el calor uno se pierde por arriba. Entonces, si por ahí se me hace un hueco de un material que para ellos no es fácil acceder, ya no va a funcionar. O sea, porque hay un montón, un montón de alternativas, ¿no? Pero busquemos una que ellos es fácil, ¿no? Si mi arpillera se valoró, ellos tienen las posibilidades y las facilidades de hacerlo, de cambiarlo. Sí, hay todo un tema desde el uso y mantenimiento, ¿no? Bueno, rápidamente, el uso es el tema de los agujeros, ¿no? Abrir, se va, cuándo, cómo, por qué. El tema del mantenimiento, lo más importante es el enyesado. Por eso es que yo por mí lo sello todo como el cemento, ¿no? Ah, qué diablo fuerte, le meto a todos, selladísimo el techo, el muro. Pero, ¿sí? Bueno, este, se trata de cosas en el tema del enyesado, porque ellos también saben enyesar, también pasa. El tema del mantenimiento lo vamos a ver aquí en campo, ¿sí? Quiero terminar estos dos minutos. Para divulgar un poquito más, la parte del mantenimiento o la sostenibilidad que buscamos, es que cuando se trabaja del equipo técnico o social, se involucre la comunidad para que sea parte de su mantenimiento. ¿Qué pasa cuando el proyecto se entrega y ustedes ya se van y el equipo técnico o social también? ¿Qué va a ser la continuidad? ¿A qué llamamos sostenibilidad? No porque va a durar mucho tiempo el material. La sostenibilidad se va a llevar al que el beneficiar se impropie de la tecnología y le dé la utilidad a los clientes. Entonces, para eso se usa lo más accesible hacia ellos. Por otro lugar le ponemos ladrillo, cemento y le damos todo. Pero la idea no es eso, la idea es que el mismo usuario, con la realidad que tiene en su zona, pueda hacerlo. Desaparlo, puestos y queso. Y él le pone piedra y a veces le pone plástico. Ellos saben manejarlo. Queremos hacer la buena visita. Seguimos y el campo, seguimos reforzando rápidamente. Bueno, tema del piso aislado, no voy a tocar nosotros, algo simple. Cosas importantes, la nivelación, la distancia entre durmientes, importante. El objetivo es que ahí sea el piso. No hay que dejar vietas ni zonas úneas. Eso. El tema de doble puerta. Ya, este sistema, su objetivo principal es hacer un área que separe el medio ambiente con la vivienda. ¿Qué beneficio tenemos eso? Cuando el beneficiario sale de su casa, al abrir su puerta, ese aire frío que está, no ingrese directamente a su casa, ¿no? Porque ingrese un calor intermedio. Está entre el ambiente y su vivienda. Entonces, ese es el objetivo de eso. ¿Cómo hay un ambiente? Un espacio aislado entre su vivienda y su casa. ¿Cómo lo hacemos? En realidad es un área de metro veinte por metro veinte cuadrado. Lo ponemos delante de su puerta. ¿Por qué metro veinte? Las planchas vienen. Son de esas medidas. ¿Qué usamos acá? Fibrocemento, como paredes. ¿Por qué? Porque el fibrocemento, si pues aguanta lluvia, aguanta humedad, aguanta esas cosas. Y esto está en interpel. Entonces, acá sí necesitamos materiales. Es un cimiento, un sobrecimiento. Como se ven, un costado. Se hace la estructura de madera. La estructura que ya lo vamos a ver. Fernando lo va a explicar mejor. Un techo. Necesitamos las calaminas a la biografía. Un transparente para que también absorba un huevo de calor y ese ambiente lo mantenga un huevo caliente. La inclinación, obviamente, para la lluvia. Para que, ¿no? Que permita salir todos los... Y, este... Simplemente, esas son las paredes de... Pirocemento y siempre su puerta, ¿no? Una puerta. La medida normal, metro sesenta por noventa, ¿no? Una puerta contraplacada, ¿no? Entonces, el objetivo de eso es eso, general y señalmente. Y, bueno, para terminar ya, este... Ya hemos tocado todo y nos faltaría la casa, ¿no? A veces, por más que el de adobe, ahora con el tema del sísmico ya no va a haber eso porque ellos ya lo van a sellar totalmente, ¿no? Cuando no teníamos eso, a veces, por ahí se hace una mujer en el mismo adobe. Había que taparlo y esas cosas. Y en la puerta, igual, ¿no? Es puerta de manera interior, ¿no? Es un cuerpo. Es un cuerpo en puerta. A veces, por el uso, así, en el marco, por ahí se hacían agujeritos, ¿no? Entonces, siempre se llama. Pero al tema del sísmico ya no vamos a tener ese problema. Así.